Fueron un total de 20 viviendas las que se vieron afectadas por la primera lluvia fuerte de la temporada. Fueron viviendas de satélite y carrillo en donde acudió personal del municipio de Querétaro para sacar el agua de las casas. El presidente municipal, Enrique Correa Sada, informó que el mismo domingo se hizo un recorrido para conocer la situación de la ciudad y se actuó de manera inmediata para apoyar a las familias que registraron agua en sus viviendas, mismas que quedaron limpias y este lunes estará personal del DIF municipal y de servicios públicos municipales para complementar la limpieza. Correa Sada comentó que este lunes también estarán haciendo un recorrido con personal de obras públicas municipales y estatales para verificar obras pluviales y hacer lo que sea necesario. En ese sentido destacó que estarán atentos y se cuenta con todos los dispositivos y las acciones pertinentes para atender a los ciudadanos, recordando que se cuenta con un fondo especial para emergencias y contingencias por 30 millones de pesos. El día de ayer hicimos un recorrido por la ciudad después de la lluvia, nos percatamos que tuvimos dos zonas de mayor afectación, la zona de satélite y la zona de carrillo. Las recorrimos, el desalojo del agua fue bastante eficiente después de terminar la lluvia, en menos de 15, 20 minutos el agua se fue y pues hoy seguiremos trabajando y haciendo el llamado a los ciudadanos a que si ven que va a llover nos saquen la basura para que no tapen nuestras coladeras. El alcalde señaló que previo a la temporada de lluvia se hizo el desasolve de 2.100 alcantarillas, se limpiaron y desmalezaron los drenes de la ciudad con las autoridades de la CEA, también se repararon taludes en drenes y se limpiaron cárcamos. En general, dijo, hubo encharcamiento y se estarán llevando a cabo acciones para prevenir afectaciones a la población. Con imágenes de Manuel Tobar, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.